Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Shakira y Piqué no descansan, a más de 8 meses de haber anunciado su separación, tras una relación de 12 años la cantante barranquillera y el exjugador catalán siguen siendo comidilla de la prensa del entretenimiento por cuenta de los detalles de su ruptura. En los últimos días ha cobrado eco que Shakira viajaría pronto a Estados Unidos por motivo de salud de su padre y en medio de esta situación se llevaría de una vez a Milán y Sasha, sus dos hijos. Esta decisión aseguró informal y desató la rabia de los padres de Piqué. Y ahora Jordi Baste, comunicador reconocido por ser amigo de Piqué, agravó la polémica pues dio a entender que la historia de la separación de Piqué y Shakira no sería como se ha contado hasta ahora, según registra el Nacional de Cataluña. Baste fue entrevistado en un reconocido programa nocturno de la televisión ibérica en las últimas horas. Allí fue interrogado, ¿eres Tim Shakira o Tim Piqué? Conozco a Shakira pero mi amigo es Piqué, mencionó. Luego comentó, un momento divertido que yo haya pasado con Shakira, algo que me di cuenta, una tontería. Ella es una profesional y después de comer va al baño a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado por ellos, he coincidido con ambos, quizás tres o cuatro veces, registra el Nacional, que luego destaca otras palabras de Baste. Gerald Piqué no ha hablado de su separación con Shakira, se ha convertido en el malo de la película y hasta que no sepamos todos los detalles no deberíamos decirlo porque en la vida todo tiene matices y algunos sorprenderán y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo el que hace referencia a su vida personal. Hasta el momento Piqué no ha hablado sobre la separación de Shakira, tan solo se han registrado sus reacciones a las distintas canciones supuestamente relacionadas. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!